De esta manera que en todos los casos, quería la eliminación de una legislación que ya se desarrolló. El debería no ser mal, pero desde el punto de vista legal, el jurídico, eso ya está robado. Lo que nos tiene aquí, como diputados, nada más, es discutiendo si participa o no en el fondo de fortalecimiento de las entidades integrativas. Lo otro ya fue acordado. Eso no sería acuerdo, pero el planteamiento está hecho desde tiempo completamente. Yo creo que en los otros dos casos se tendría que discutir y no algo que ya fue acordado o cambiar la relación completamente. Gracias, diputado.